¡Puerto Rico y Santo Domingo! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Ay! ¡Los amigos! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Wow! ¡Mijita tú! Esto va a ser el mío, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué va a comer! ¡Vamos, boys! ¡Woo! ¡Qué rico que tan poquito! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! ¡Este es su primer alcalde con quien ella va a... ¡Sí, la verdad! ¡Gracias, Diego! ¡Un placer, Diego! ¡Oh, my God!